bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal talento artístico hoy tenemos un tutorial de cómo elaborar tus masillas o plastilina en casa con tan sólo cuatro ingredientes comestibles por lo que no será una masilla tóxica al ser humano será una actividad muy divertida llevarla a cabo en casa en familia ya que fomenta la unidad familiar el trabajo en equipo y la creatividad empecemos el ingrediente principal o materia prima base es la harina blanca de trigo un huevo un sobre de jugo en polvo del color deseado por ejemplo si es de naranja la plastilina saldrá de color anaranjado si es de fresa el sabor la masilla saldrá roja si es de sabor a uva será una plastilina de color morado y así sucesivamente el cuarto elemento es el agua en cuanto al huevo sólo usamos la clara para hacer más pastosa o viscosa la plastilina en el caso de la pintura líquida es opcional y vendría a reemplazar el sobre de jugo la ventaja del sobre de jugo en polvo es que le da un aroma agradable a la masilla debido al sabor que tiene si es de fresa nuestra masilla tendrá un olor a fresa o frambuesa etcétera el paso número uno es mezclar la harina con el agua hasta hacer una masa uniforme si es necesario agregar más harina en el caso de que esté muy líquida o si está muy reseca agregamos más agua dependiendo el paso 2 como podemos observar es derramarle la clara de huevo para continuar con la mezcla hasta que esté compacta mezclamos bien con paciencia hasta que haya una mezcla uniforme y una masa moldeable y 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 paso 3 es agregar el sobre de jugo en polvo en este caso es de naranja como pueden observar para obtener un color anaranjado o mamey en mi caso sentí que era un color muy pálido y preferí mezclarlo con otro sobre en este caso de fresa para obtener un color más vivo aquí vemos que la mezcla del naranja que ya tenía y ahora al mezclarlo con el rojo del sobre de fresa dio un rojo anaranjado otro punto importante es que cuando agregamos el sobre en polvo debemos echarle un poquito de agua para que se disuelva y se torne en una pintura líquida como podemos mirar luego seguimos mezclando hasta dar uniformidad y consistencia si notamos que se nos pega en las manos entonces derramemos un poquito de harina en nuestras manos para que se despegue el poquito que tenemos en ella y así la plastilina dejará de ser tan blanda cuando estará lista sería la pregunta importante hacernos aquí bueno una forma de saberlo es cuando deje de pegarse no en las manos o sea cuando se pueda manipular con facilidad y soltura como se puede apreciar en pantalla si todavía se adhiere a la mesa donde estamos trabajando o a nuestras manos entonces indica de que debe estar un poquito más seco y por ende debemos agregarle más harina y ahí la tenemos plastilina hecha en casa con sólo cuatro ingredientes y a crear cualquier modelo de figura deseada vamos a divertirnos si queremos emplear moldes de plástico para que la masilla coja esa forma podemos hacerlo también podemos usar cubiertos palitos un lápiz para dar forma o hacer figuras para crear detalles a una obra artesanal o una escultura como por ejemplo un muñeco o una muñeca una muñeca con trenza con sombrero o si queremos crear aviones carros proyecto de ciencia en el caso los proyectos de ciencia son muy buenas estas plastilina por ejemplo para crear un modelo del cuerpo humano es muy útil la podemos usar para los órganos del cuerpo el aparato digestivo o respiratorio para hacer el átomo entre otros entre otros objetos que son parte de la ciencia de la naturaleza ciencias sociales esta plastilina son práctica para elaborar mapas globos terráqueos y así por el estilo en cuanto a su elaboración sobre todo su uso a nivel preescolar debo decir que según estudios que se han realizado el trabajo con plastilina ayuda a los pequeños a mejorar su desarrollo y destreza con las manos y fomenta la imaginación como los niños no tendrán miedo a dañarla este material educativo contribuirá a fomentar la confianza y la libertad con las masillas se trabaja la motricidad fina y en el caso de los adultos esta ayuda a desarrollar cualquier obra de arte escultórica o artesanal le podemos dar forma o modelar al gusto hasta crear objetos animales en tercera dimensión y la ventaja es que podemos desbaratar y volver a crear dando otra forma deseada o construyendo otro modelo a escala hasta aquí este tutorial espero que te haya servido que te haya gustado y que lo puedas emplear en cualquier artesanía que quieras realizar en casa y así divertirte con tu familia pueden incluir también a los niños y a todos en el lugar si te gustó te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para mantenerte al día con todo nuestro contenido de arte con tu familia Hasta una próxima.